Hoy nos afectamos a compartir con los amigos de la Virengue una jornada de bandoneas y guitarras donde vamos a tener la palaza, la música además del reencuentro con buenos amigos con una figura de la artística de la orquesta física, de todos los límites que animan a santo carnaval acá en Villa Tranquilla, estamos hablando de amigos del vecino Manuel Ángel, oriundo de esta zona que actualmente a partir de la ciudad de Montevideo y ocasionalmente necesita esta tierra natal y que como se integraba en un conjunto artístico de los otros límites de la ciudad de Montevideo y le prestó la animación del vecino, que es artística, a muchos carnavales y a muchos riders en todos los clubes de nuestra localidad En la jornada de hoy nos acompaña el vecino y amigo Néstil Oroña y con los dos vamos a compartir mucha música pero también vamos a conversar acerca de lo que fue el carnaval de Tranquilla de la mano de la orquesta física de los otros límites Manuel, el popular negro para nosotros los Tranquillenses es un placer tenerte por aquí, sus padres, la junto a todos los otros amigos que nos rodean en la jornada de hoy y comenzamos por pedirte que hagas un poquito de historia y después de ser los televidentes en qué época se formó el conjunto de los otros límites de Montevideo previo por supuesto a la avenida Tranquilácego de Pueblo ¿Cómo no? Mira, la orquesta, cuando nosotros estamos formados ya cuando nosotros vinimos acá, yo siempre estoy agradeciendo al amigo Antonio López que vinimos por intermedio de acá, yo siempre tenía formado el conjunto de los otros límites yo ya tenía formado el conjunto de los otros límites los lados, los clubes, el mismo de la capital, el interior, las minas, hasta la venta y todo eso, ¿sabes? Hacíamos varios entonces yo vengo a un paseo de la mexicana como ahora que lo he visto y hablando con él pregunté si había una posibilidad de ver la orquesta hablamos ahí entonces quedamos para hablar con él ¿de qué es la orquesta? es decir, que la primera vez que vine a actuar a mi plantera fue el 25 de diciembre del año 70 y no es la orquesta actual ese baile era para hacer una prueba si gustaba la gente íbamos a grabar para acá pero lo que no me entiende es que fue el amigo Antonio López que íbamos a la avenida de Chapa al centro de Ormigas Uruguay pero lo que pasó ahí se reunieron las comisiones de los tres clubes o sea, de la sede de la nación y de la sede de la nación se pusieron un acuerdo entre ellos a dividir el conocimiento a la ciudad a la ciudad y a la ciudad vinimos del primer año y por suerte tuvimos éxito y del primer año tengo luego que decir que hicimos 10 años todos los años de San Miguel todos los ejércitos era de la novela mínima ¿cuántos integrantes tenían en común? primeramente cuando vinimos el lucho se agarró abandoneó la ciudad de Ormigas Uruguay como dice la ciudad la ciudad de Ormigas la ciudad de Ormigas Antonio Díaz abandoneó este julio lamentablemente los dos que tengo que decir me parecido que hay un este Pancho Noli el popular de Chile que decía la granjera y el querido amigo viejo después empezamos a arroz yo sucio que no se la 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 volvamos a el libro como era el gusto popular la que denominaba estango se daba en la época de que venía la múltipla moderna y la cuáles eran los únicos de la vida en esa época ya existía mucho pero acá en esa época teníamos la suerte de que cada club que se va en esa época dos grandes en esa época o tropicales que fue se miren la norma fíjica y socialista abajo para los demás pero después claro que estas leyes de la ley de la clínica que también estábilemente estábilemente trabaja con la clínica a los dos ya después nos dio lógicamente dentro de tanto recuerdo los libros algún tema en especial que como hablábamos recién fuera de cámara te gustaría recordarlo recetando primero en la clínica y después que nos encuentren y seguimos dialogando esas cosas tan lindas de la ley ¿cuál? si tienes la palabra y usted bueno ¿qué vamos a hacer entonces el tango? ¿qué pasa en la mañana? un tango porque me gusta muchísimo el tango de la ley y no vamos a estas cuestiones con la fe con la fe con el mismo con el truco que están quejas los niños que van a ganar entonces el amigo de la ley 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 con la ley de la ley con el truco que va a estar le queriendo venir con el truco y son m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.